¡Hola chicos! ¡Buenos días chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¿Sí? ¿Cómo? ¡Hola chicos! Es la tónica de todos los vídeos que nos mandáis. ¡Buenos días chicos! Nosotros levantamos los brazos cuando hacemos eso. ¡Mamá! 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 El lugo tiene prisa porque viene de la piscina con su hermana y quiere bajarse... Y quiere bajarse a jugar con sus amigos del parquecillo. ¿A qué? A la Play. Esas famosas. Sí. Y tiene mucha prisa que cuando acabamos que venga, que venga, que venga, que venga, que venga, que venga. ¡Manta mucho! ¡Manta mucho! ¡Mamá! 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 Es la tercera lavadora que hacemos hoy. Hoy hemos hecho safarrancho de limpieza total. Toda la mañana por eso no hemos grabado nada. Solo he lavado a fondo. He grabado como hacen todos. Ahí barriendo. Barriendo, fregando, limpiando el váter. Claro. No. Con la poche. Y hemos hecho safarrancho de limpieza en la habitación de la Giselle. Porque tenía ahí la vida de cosas para tirar. Ha tirado tres o cuatro bolsas de basura. No sé. Un montón de cosas. Un montón de cosas. Estábamos aquí hablando ahora con... Con el móvil. Con vosotros. Con vosotros. Que tenemos hoy más vídeos. Y nos estáis preguntando que para cuándo son. Para cuándo, para cuándo. Y son para dentro de un mes. Más o menos los que lleguen ahora. Los vídeos para cuándo. Y porque estamos metiendo a tres por vídeo, si no os podéis tirar medio año. Claro, yo decía uno, uno, por favor, que no van a mandar casi nada. Ponemos uno y ya está. Pero no. Estamos metiendo tres. Y eso. Ya los que lleguen ahora, para dentro de un mes. Si vemos que se desmaga mucho, pues meteremos cuatro. Sí. Pero bueno, de momento yo creo que vamos metiendo tres. Si no, no vaya a ser que nos emocionemos. Nos cargamos todos los vídeos en dos semanas. Lo inventamos otra cosa. Y bueno. ¿Qué? Mira, el Hugo tiene un jaleo. Déjame eso, Hugo. Se lo vamos a enseñar. Tiene un jaleo, de verdad. Y nada, pues aquí estamos. Esta noche, bueno, ya lo habréis visto hoy. Los que no lo seguís por redes sociales, seguirnos. Ha cogido el vestido del Barça. O sea, el traje del Barça, todo. Pero déjame eso solo. Que yo solo quiero eso, no lo vamos a decir todo. Madre mía, un jaleo. Que nos sigáis por redes sociales, ¿vale? Que el sorteo del altavoz de la Giselle. Ahora se lo enseñamos. Escúchame. Esto es magia. No me dejan hablar. Magia china. No, mira. Mira el chico lo que hace. Mira. Espera, espera, mira. No, yo, yo. Mira, ven, ven, corre. Tranquilo, tranquilo. Así de pie que se le va a hacer. Cuando cojo. Coge el segundo. Cuando cojo este. Así. Y ahora coge el segundo. Y caen todos. Pero ponlo de lado porque si no no se ve bien. Claro, ponlo así. Mira, lo tienes que poner así de lado. Y ahora, agárralo, corre. ¿El otro? No, ese no hay. Tienes que coger el otro. Ese. Hala, hala. Así que ahora lo habéis visto bien, ¿eh? ¿Verdad? Mira. Tienes que hacer este para un lado. Y ahora tienes que coger este. Entonces, canto dos pies. Que, 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 que. Más que a más. Este lo pones para un lado. Este lo compramos en China. En Pekín fue, ¿verdad? En el... Detrás de la ciudad perdida. Sí. Detrás de la ciudad perdida lo compramos por... Veinte céntimos de euros, creo. La ciudad prohibida. Ay, prohibida. 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 La ciudad prohibida. La ciudad prohibida. Es otra. Es de una película, pero no sale la misma cosa. Ay, madre. Se ha caído. Se ha perdido. Sí. Pues eso. Que no me dejan hablar. Que nos sigáis por las redes sociales. Que... Ayer, para vosotros, hicimos el sorteo del altavoz que no se sorteó por el... Que no se... Bueno, no se sorteó, no. Sí, se sorteó. No se... Por el canal de la YS. Por el presente. Exacto. La persona que lo ganó, pues no se puso en contacto con nosotros de ninguna manera. Y nosotros tampoco nos podíamos poner en contacto con ella. Ya está luego dando por culillo. Porque era por Youtube. Y por Youtube no hay manera de ponerte en contacto con la persona que está en el comentario. Entonces lo vamos a hacer esta noche. Que me vais a liar para vosotros. Ayer lo hicimos. Ayer por la noche. Por la noche. En Instagram. Dele, ahí se le hicimos un directo. Y un sexto. ¿Hubo? No bajas, ¿vale? ¿A que no bajas de castigo? Sí. Ah, vale. Que no bajas de castigo. 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 Eres un payasillo, ¿eh? Mira. Otra vez. Otra vez. Repentimos. Otra vez. Otra vez. ¿La otra vez queda? Tienes otra vez el suelo. Sí, espera. ¿Eso qué es? ¡El castigo. ¡El castigo! ¡El castigo! ¡El castigo! Está loco. Pues eso. Y eso, pues nada. Que... Me voy a dejar latido yo con el lugo abajo. Yo lo he hecho, lo he hecho con esto así. Lo he hecho con el lugo abajo. Eh, loco va a ver el Barça. Que juega hoy el Barça Español, ¿no? ¿No? ¿Quién juega? ¿No? No. ¿Quién juega? El Barça. ¿Con quién? Con el Oscar. ¿Con el? Oscar. Oscar. Ah, Huesca. Oscar. Oscar. Es lo mismo. Pues Baza Huesca. ¿Cómo se hace? Yo qué sé. Ya había escuchado algo de Baza Español, ¿no? ¿Cómo se hace? Sí. Pues eso. ¿Cómo se hace? ¡Histo es duro! Pues eso. Mira, de verdad. Entre los dos, entre... Me pone cara rara. Yo qué sé. Pues dime que no. Me pone cara rara. Sí, me ha puesto. Ha puesto cara rara. Bueno, lo podéis grabar lo que queráis. En la cara... Lo voy a parar. Con Dama Zoom os dais cuenta de que... Si no sabe cuánto yo juega, pues no digáis. He preguntado. No me ha preguntado. He dicho, juega el Barça Español, ¿no? ¿Entonces para qué dice Español si no lo sabes? No, y el no de detrás es preguntando. Pero no digas un nombre. ¿Ves? Esto otro youtuber lo hubiese borrado. Esta pequeña discusión. Esto la vamos a borrar. Esto la vamos a borrar. Esto la vamos a ver. Bueno, chicos. ¿Y esto qué vas a borrar con esto? No voy a borrar nada. No puedo borrar. Con el Hugo tendría que borrar todos los vídeos. Porque mira, se mueve, de verdad que... Se mueve, pero no está así todo el rato. Es que escucha la cámara. Y nos escucha hablar con vosotros y, no sé, se transforma. Se vuelve como loco. Bueno, lo voy a bajar un rato ahí abajo. Que corra un poco, que se canse. A ver si empieza... Ayer se tiró dos horas del partido corriendo. Y yo me veo que ya se durmió. Así que... Se durmió cuando le apagamos todo. Eso tiene un chupito para él. Ya. Bueno. Bueno. Que se canse un poco, por lo menos. Que en vez de dormir a las doce, me duerma a las once. Porque... Tiene una semana. Una semana. Y dos días. Tiene una semana y dos días para empezar a levantarse a las ocho. El mismo. Ah, mañana te tienes que ir al cole. Con el papa. Mañana toca un pan. Empezamos ya con el... Esto es imposible. Mañana empezamos ya... Los niños empiezan el doce. Pero... Nosotros ya... Mañana ya hay cole. Para... Para... Para los directivos. Para los profesores y tal. Y para la gente de... Lampa. Para la gente de Lampa. Nos protege el trabajo. Gratis. Empieza mañana. Sí, porque... El gratis tenemos dos. Sí. Este es gratis. Y el AMPA es gratis también. Pero como son así masoquillas, pues lo hacemos. Sí. Y son muchas horas, ¿eh? Porque este nos quita como dos o tres horas al día. Este nos quita medio día, ocho horas de trabajo y el resto para los AMPA. Y el AMPA, pues nos quita, cuando hay forradas intensivas, dos horas al día. Dos horas. Y el día entero. Porque vamos por las tardes. Y el día entero. Sí, pero si trabajamos, son dos horas. Y cuando hay alguna fiesta un día entero. Pero bueno, como mínimo, 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 dos horas a la segunda. ¿Me he pegado el botezo o no? Otra vez. Bueno, chicos. Que me pilláis a más horas. Que me la vayas así. Buah, esto es imposible. ¿Así no te entienden? Porque tú solo haces que gritar. Si tú les hablas bien los chicos, ¿te entiendes? Si les hablas así, ¿no? Claro. ¿Tú qué le quieres decir? Mira, esta es la cara de Puchelolu cuando se le echa la bronca. ¿Se pone así? ¿Qué quieres decirle a los chicos? ¿Tú le quieres enseñar la sierra? Claro. ¿Quieres enseñársela? Escúchame. ¿Por qué la pones por delante? Porque los atropellas. Ahí en plan, los vas a matar. ¿Los quieres matar a los chicos? ¿Eh? ¿No? Venga, nos bajamos. Pues ve a vestirte. Que hoy en día los niños ponéis como motos, tío. ¿Cómo motos ponéis? Escuchadlo un poquito. Pues póntela, que tú sabes vestirte. Vístemelas. 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 Vistemelas. Venga, vístemelas. Bueno, chicos. Ah, por cierto. Otro por cierto. No, por cierto, pues no lo digo. Después ya cuando nos conectemos ya sabré de qué va el tema. ¿No? Ah, bueno. Aquí nos van a enterar antes. No, ya, por eso nos van a enterar antes. Que nos sigáis por redes sociales porque nos vamos a volver a coger llamadas hoy. Sí. Ahora, cuando acabe el partido volveremos a coger otra vez llamadas. Lo avisaremos por las redes sociales. Claro, avisamos por Instagram. Porque el problema nuestro es que como todavía no tenemos diez mil seguidores en YouTube, no nos deja poner las historias esas que salen a veces que pone la gente. Y no tenemos ni mil. Y tú también. ¿Cómo que no tenemos ni mil? Ah, en YouTube. En YouTube. Bien entendido. No, en YouTube a partir de diez mil te sale lo de las historias y tú puedes publicar, pues como, pues es una publicación de Instagram instantánea y le llega a todo el mundo el aviso. Entonces, como todavía no tenemos diez mil, pues no tenemos eso. Entonces, nos podemos avisar por ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues avisamos por Instagram. Hechos de los que no nos sigáis por Instagram, seguidnos. Que yo sé que hay mucha gente que no nos sigue porque no tiene Instagram. ¡Abriros un Instagram! Me voy porque el Hugo... El Hugo... ¿Ves? Después me dice que hablo mucho. Me voy con el Hugo a la calle. Venga, Leo. Chicos, ya hemos vuelto del parque. Nos ha costado la vida subir del parque. Mira el Hugo. Es que lo tengo empadado. No me gusta sacarlo así, pero que... Ahora está aumentando el que me lloro. Sí, espero. Porque ha visto la cámara. Oye, ¿qué es? Es un actor, Nato. Ya está, ¿no? Ya... Primero, porque no quería subirse. Y segundo, porque ha hecho una cosa que no tenía que hacer. Le hemos dicho que no tirase una pelota por Ray y por la barandilla. Y dice que se le ha escapado y ahora está con el perdona y tal. Y bueno... Lo he bañado. Se ha quedado ahí medio relajado. Le voy a hacer la sopa. ¿Os acordáis la sopa del otro día? Pues así la congelamos. He hecho ahí un poquillo de agua. Y la he hecho. Que ahora con una mano es un poco... Puede ser imposible. No te rías. Se ríen los canes. No te rías challenge. No te rías challenge. Ah, mira, salió bien. ¿Dónde? ¿Dónde? Lo he enganchado. Lo he hecho ahí. Ah, sí. Espérate, a verás toda la lioparde. Me quemo. Casi. Ahora le pongo la tapita y lo dejo ahí descongelándose. Y eso es nada. En cinco minutos está descongelado. Esto es difícil hacer las cosas con una mano. Ahí está. Sí. Es congelado. Es congelado. Es igual que cuando estoy desposada. Y sé que si no habéis visto el vídeo de la Yiselle, por aquí arriba lo dejo. ¿Quieres que...? ¿Quieres hablar con los chicos? No he hecho sin querer. ¿Qué quieres? Que lo he hecho sin querer. ¿Te has hecho sin querer? Me voy queriendo. Bueno, pues si lo has hecho sin querer ya no lo vas a volver a hacer mal, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no lo vas a hacer mal? Decirle a ellos que bajen todo el rato lo que tienen esto. ¿A tus amigos? Que bajen todo el rato. No, esto. Lo que tienen esto. La palanca que tiene la pelota. Ah, la canasta. Un juego de esos que son... Aquellos de toda la vida que tienen la canastilla hace clic y sale la pelota volando. Pues eso. Bueno, pues nada. Vamos a publicar ahora en Instagram que vamos a coger llamadas otra vez. Que no lo habéis pedido mucho, mucho, mucho. Uy. Ahora. Que no lo habéis pedido mucho y vamos a coger... Eso. Llamarlas. Llamarlas otra vez. No vamos a decir 10 minutos, pero bueno que sí. Como la otra vez. Si entra alguna más... Pues alguna más cogeremos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llamarlas otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a publicarlo en Instagram y nos vemos ahora cuando empecemos a coger las llamadas. Vamos. Vale, chicos. ¿Estás grabando? Sí. Son las 9 en punto. Vamos a coger la primera llamada aunque llevas ya 5 minutos llamando. ¿Hola? Ay, pero espérate, es que los otros siguen temblando. ¡Hola! Hola, Cayetana. Uy, no se... Ahora... ¿Qué te pasa? ¡Cayetana! ¡Sáquate la mano de la boca! ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿De dónde nos llamas? Sí. De Sevilla. ¿De Sevilla? ¡Ay, qué lejos! Mucha calor por ahí. ¡Ay, se ha quedado parada! ¡Ay, Cayetana! ¡Ay! Se te para. ¿Hace calor o no? Sí. Se le para, se le para. ¿Sí? 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 ¿Y qué tal? ¿De cuándo nos sigues? ¿Qué tal? Desde que vi el vídeo de la semana por un euro de... ¿De la Giselle? ¿De la Giselle? ¿De la Giselle? Ya hace tiempo, ¿eh? Un año ya. Más de un año. Bueno, Cayetana, te vamos a dejar que tenemos un montón de llamadas entrándonos, ¿vale? Vale. ¡Venga, un besito guapa! ¡Un besito! ¡Adiós! 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 Ya nos han colgado por aquí. ¡Hola! ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay! Espérate, ya está empezando a bloquearse. ¡Guau, es tarde! ¡Guau, espérate! ¡Se ha cortado! ¡Hola! 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 ¿Quién eres? ¡Hola! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Gisella! ¡Hola, Gisella! ¡Uy, Gisella! ¡Uy, Gisella! ¡Uy, Gisella! ¿Contigo hemos hablado? ¿Puede ser por WhatsApp? ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Súper bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Me alegro! ¿Desde dónde nos llamas? ¡Desde Barcelona! ¡Ah! ¡Desde aquí al ladito! ¡A ver si nos vemos un día por ahí! ¡Ojalá! ¿Desde cuándo nos sigues? ¡No sé! ¡Desde el año pasado! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bueno, guapa! Te vamos a dejar que tenemos un montón de llamadas entrando y si no nos podemos hablar con todos, ¿vale? ¡Vale! ¡Un besito! ¡Un besito, Gisella! ¡Adiós! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Adiós! ¡No me lo creo! ¡Pues créítelo! ¡Ay! ¡Con la foto del M&M's! ¡En Nueva York! ¡En Nueva York! ¡Mira! ¡Sí! ¡Nosotros también hemos estado ahí dos veces! ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¡Laura! ¡Laura! ¡Uy! ¡Uy! ¿Desde dónde nos llamas, Laura? ¡Desde Barcelona! ¡Desde Barcelona también! Mira, hoy hay gente de Barcelona, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Ya queda poquito! ¡Va a empezar el cole, eh! ¡Sí! ¿Con ganas o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro que sí! Para ver a los amigos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Yo diría que no! ¡Sí! ¡Bueno, guapa! ¡Te vamos a dejar que se nos está bloqueando el teléfono y si no, no podemos cogerle a la gente! ¿Vale? Así hablamos con todos. ¡Venga, un besito! ¡Sí! ¡Adiós! A ver, espérate. Me llamaban a Isa también por otro lado. ¡Hola! ¡Buenas! ¡Hola! 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 ¿Quién eres? ¿Eh? Alma y Tazla. ¿Y de dónde nos llamáis? Sube. ¡Desde Madrid! ¿Desde Madrid? ¿Y qué? ¿Cómo va el verano? Vale, que no subas. Aunque ya se van a acabar. Sí, ya se vuelve al cole y a la rutina y a todo. Y ahora son las fiestas de nuestro pueblo. Ah, son las fiestas de ahí ahora. ¿Desde dónde llamas? ¡Desde Madrid! ¿Sí? Sí. Sí, las acabas pasando súper bien. Ahora nos vamos. Pues nada, disfrutarlas porque ya se acaba, ¿eh? Se acaba lo bueno. ¡Ya! Un besillo para Dicel. Y gracias, guapa, que está en la calle y la voy a matar porque no sube. Sí, no sube. No quiere subir. Otro día habláis con ella. Y para vosotros igual, otro muy grande. Vale, y para vosotros más todavía. Igualmente, guapa. Un besito. Vale, vamos a coger otra llamada. Un beso. Adiós. Adiós. Ay, es que se entran varias de golpe ahí para aceptar dos o tres. ¿A qué le estás dando todo? Le doy a aceptar. Yo dir... Yo diría que no. Sí, no. No sé. ¿Hola? A ver, otra. Alta voz. Hola. Hola. ¿Te ha tocado? Hola. 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 Ya tienes premio. Pero... Hola. Hola. ¿Quién eres? Arwen y Carla. ¿Arwen? Estaremos en el vlog. Ah, sí. ¿Habéis salido ya? Sí. En el set que saluda. Bueno, saludamos. Habéis dado a me gusta muchas veces hoy a Instagram, ¿verdad? Ana. Sí, yo sí. ¿Y dónde llamáis? Lo tengo controlada. De Targa. De Targa. Ah, de Targa, sí. Yo sé de dónde está. Muy bien. ¿Y qué, eh? Ya se ha acabado el verano. Bueno, estamos en el fútbol. Ah. ¿Ahora? ¿Quién está jugando ahora? Ahora. ¿El Targa? El Targa. Un momento. Un momento. Un momento. Sí. Sí. Cualquier. ¿Y quién gana? Sí. Me muero. Me muero, eh. No te muera. No te muera. Sí. ¿Se ha venido la luz en el campo del Targa? Sí. Sí. Tener cuidado a ver si va a venir el momo Yo ayer perdí El momo va a salir Yo ayer perdí ¿Vosotros cómo vais? ¿Ganando o perdiendo? Ganando 1-0 Tenemos que ganar Pero siempre temporada todavía Ayer hemos visto el El entonces hemos dividido el momo Ya, ya, ya lo hemos visto Bueno, guapa Bueno, vamos a coger otra llamada Que están llamando a todo el mundo, ¿vale? Un besito, ¿eh? Adiós, guapa Mira, yo estuve con vosotros En la que la de Susi Parteo Los vemos, me lo... ¿Ah, sí? ¿Nos vemos allí? A ver si este año también la hacen Y nos vemos Sí, bueno, en septiembre dijeron que hacían Eso dijeron, eso dijeron Bueno, eran julio, pero ahora en septiembre Y todavía no han dicho nada ¿A qué tiempo? Pues búscanos por allí Que seguro que vamos, ¿vale? Vale Venga, un besito A ver, chicos Que es que se cortan Porque salen como que entran Como dos llamadas de golpe Con la que estamos hablando Entonces se bloquea el teléfono Ahora se habrán aburrido ya Y ya no llaman A ver, vamos a intentar Rellamar A una llamada que nos ha entrado Y no os puedo cogerla Espérate Pues no Pues no, cogemos otra ¿Hola? Hola Hola ¿Quién eres? Yo de YouTube ¿Cómo? Que os sigo por YouTube y por Instagram Ah, vale Pero que ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Fátima Fátima, un besito Fátima, ¿desde dónde nos llamas? Desde Madrid Desde Madrid Mira cuánta gente de Madrid No estarás en fiestas por ahí, ¿no? No ¿No? Ah, pues todos nos han llamado a otro barrio Antes que estaban por ahí en fiestas ¿Qué tal? ¿Bien? Uy Sí, ¿y vosotros? Muy bien Aquí hablando con vosotros un ratito Que os apetecía Y hemos dicho Venga, vamos a coger otra vez llamadas Bueno, guapa Te vamos a dejar que están entrando Dime, dime Está Giselle Me acaba de llegar ahora Sí En el lavabo Giselle ¿Qué? Ven No Un momento, si es plavo Corre Corre ¿Ven? Ah, que es que se ha quitado la ropa Porque se me va a meter la ducha Que se me va a duchar Que está en pelotilla Que está en pelotilla Que estamos grabando Vale, vale Bueno, ya haremos otro día llamadas con ella por aquí, ¿vale? Vale Bueno, guapa, un besito Te espero con muchos vídeos Gracias Los besos todos, ¿no? Adiós 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 Hasta luego ¿Hola? Hola Hola ¿Quién eres? Paula Hola Paula ¿De dónde nos llamas? Desde Cádiz Desde Cádiz Uy, qué lejos Desde Cádiz ¿Qué tal tiempo hace por ahí? Bueno, hace calor Hace calor, sí Pues aquí hoy ya hace fresquete El Oscar está calorado porque estamos haciendo sopa Pero hace fresquillo ya por aquí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí, hablando con vosotros un ratillo Pasando el rato ¿Desde cuándo nos sigues? Desde casi por el principio ¿Sí? Desde hace un año ya casi Sí Madre mía, cuánto tiempo Bueno, pues nada Ya quedas a poco para el cole Gracias por contestar A vosotros por llamar Bueno, guapa, un besito, ¿vale? Es que se escucha con retraso Hasta luego Adiós Adiós Se escucha con retraso porque es que se corta con las llamadas Hay gente poniéndonos Uy, no nos coges el teléfono A ver otra, a ver si... Vuelta llamada ¿Hola? Hola, buenas noches Hola Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? ¿Quién nos llama? Rubén ¿Rubén? Rubén, ¿desde dónde nos llamas? Sí Desde Cádiz Uy, otro caritano Cuánto caritano hay por aquí hoy El segundo seguido caritano ¿Qué tal está Rubén? Bien ¿Bien? Uy, es que no Llega a llamar Eva María Uy, a ver Que no escucha al Rubén Dime Rubén, ¿desde cuándo nos sigues? ¿Estás muy nervioso? Pues no es que es nervioso Porque somos de carne y hueso como tu hijo Hola Mira a la Giselle Hola 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 Desde cuando la Giselle hizo el reto de comer por dos euros Madre mía Hoy casi todo nos sigue desde ese vídeo Mira que viejo el vídeo Y te gustó o no te gustó Porque ese vídeo, vamos Tiene polémica Tiene mucha polémica el vídeo Es que así no es Es que lo hacen mal Es que no es valido No os costa el valido Bueno Rubén Un besico Vale Que vamos a coger más llamadas Vale Venga, hasta luego Adiós Bueno chicos A las 10 tenemos el sorteo de la Giselle Que le haremos un directo en Instagram No sé si lo vamos a grabar Esta chica dice que me ha estado hablando con ella Una diciendo hola Y otra diciendo hola Hola ¿Qué parece? El número no está en contactos No sé Ah, es que me la van a llamar a Spam Ojo al dato Pero Sí, se me ha cortado Pues llamo ¿A quién? ¿A qué te ha llamado? ¿Y cómo le llamo? Pues te creen que salir Pero me ha salido en llamadas O me ha salido No Sería Ay Ah, porque me ha llamado Por un lado de WhatsApp Chicos Os digo una cosa Pero mañana me voy a hacer también ¿Pero si ya te ha contestado O estás llamando tú? No, estoy llamando yo Ay Ay, me ha colgado Me ha colgado Se habla arrepentido Ha llamado Me ha arrepentido ¿Qué te ponen? No, las locas del audio Eh, locas del audio Que me estáis haciendo aquí No sé qué me estáis poniendo Hola, hola Cogéis llamad ya Ya, uy De la llamad ya Ahora sí Sí, llamar A ver, espera Que llama otro Ay, pero ¿qué pasa? Ahora ¿Hola? Uy Hola Hola ¿Quién eres? Yo soy María Hola María ¿Desde dónde nos llamas? De Valencia ¿Desde Valencia? Mira, hoy no nos ha llamado Ningún valenciano o valenciana ¿Cómo estás? Bien ¿Y vosotros? Muy bien Muy bien Con vosotros Uy, ¿cuántos años tienes? Once Once Ay, pues pareces mayor, eh No sé No sé No sé Dice la gente Pues vale Tiene voz de mayor Ah, bueno A esta edad sí quieres ser mayor Después ya no quedas en mayor Pero de momento quieres ser mayor ¿Qué tal? ¿Que desde cuándo nos sigues? Hoy es encuesta, eh Sí Pues desde hace mucho ¿Desde hace mucho? Muy bien Bueno, guapa ¿Y qué? ¿Cómo van los vídeos? ¿Te gustan o no te gustan El sistema de vídeos que hacemos? Sí ¿Sí? Si tenéis alguna idea No nos importa que nos la deis, eh Lo aplicamos rápido Y decimos Mira, esto nos lo ha dicho Que lo hagamos Y lo hacemos Habla, habla Habla, habla Habla, que ya saca ya el Oscar Sí Ay ¿Se ha cortado? Se ha cortado Dime Que se ha cortado ¿Qué me iba a decir? Que yo Como me has dicho Que si tenemos una idea y eso Pues yo soy de dinamita a mí Así que se lo digan a vosotros Muy bien Vale, nos lo mandáis por WhatsApp Nos lo dejáis en algún comentario De algún vídeo O donde queráis, ¿vale? Vale Muy bien Bueno, guapa Hola A ver Hola Hola Hola, ¿qué tal? Muy bien ¿Quién eres? Soy Yulisa Yulisa ¿De dónde nos llamas? De WhatsApp ¿De dónde? De WhatsApp Y de qué pueblo me llamas Estoy vivo en Parla, en España Ah, vale Ah, en Parla Es más en Madrid, ¿no? Es que me has dicho WhatsApp Digo, ¿de dónde me está llamando? ¿Eh? Que soy dos, ¿no? ¿Estáis hablando dos personas? Sí Sí Hermana Ah, tu hermana Muy bien ¿Y qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien Muy bien Muy emocionada ¿Sí? Bueno Somos de carne y hueso, ¿eh? Como vosotros Sí, sí Pues hablar y aprovechar Porque si no después se acaba el tiempo Buenas noches Una triple llamada Una llamada Hola Hola, ¿qué tal? Bien ¿Cómo va? Muy bien ¿Y vosotros? ¿Cómo vosotras? ¿Cómo vosotras? Muy bien Que ya no estamos juntas Que por eso te hemos llamado Por diferentes Ah, vale Yo digo Me han llamado por tres Digo Soy la loca del WhatsApp, ¿no? Sí Hola, tenéis el mote Tengo fichas Os tengo fichas ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal por Valencia? Bien Bien Muy bien Laura Ay, Irene Llama a Laura Que no puedo Ah, vale Despierto A ver, que están aquí entre ellas Se han desconectado ¿Por qué? No sé por qué No sé por qué No sé por qué Sí, ponía rellamando Y se ha quedado ahí como a medias Claro Bueno, chicas ¿Queréis decir algo? ¿Vais a cambiar de número Dentro de poco? No, de momento no Ah, vale Si no respetáis mucho el teléfono No, no, cambiaremos Vamos a estar en beta ¿Vale? Vale Bueno, guapas ¿Hareis alguna quedada pronto? ¿Eh? ¿Hareis alguna quedada pronto? Bueno, intentaremos hacer alguna Pero si es pronto Tendrá que ser por aquí Por Barcelona Porque no tenemos mucho tiempo Para desplazarnos fuera No, no vacaciones Bueno, podríamos bajar más A Valencia no estaría lejos Estaría dentro de lo que es El arco de poder llegar Pero No lo sabemos Si lo hacemos Los avisamos Seguro ¿Vale? ¿Tampoco ahora mismo Si vamos a Valencia ¿Qué hacemos? Llamamos a un centro comercial A ver si nos coge O si no nos quiere Está Giselle Está la Giselle Lo que pasa es que le da vergüenza Hola Hola Giselle Que acaba de venir de la piscina Y de hacer un juego ahí De correr Estaba cansada Y se ha duchado Di algo Me da vergüenza ¿Qué me da vergüenza? Que te va Y no hay que tener vergüenza Hay tanto que no Una poquita así Una poquita así No, no hay que perder la vergüenza Es más por teléfono Que no te ven ¿Y qué? Pero me da vergüenza Igual no sé qué decir ¿Qué le da vergüenza? No sabes qué decir Bueno chicas Que están entrando en vallamadas Y si no nos da tiempo Hablar con todos ¿Vale? Vale Venga un besito Adiós Adiós ¿Hola? Hola Hola ¿Quién eres? Somos las que ya vimos El otro día Las de Alicante Las de Alicante Las locas de Whatsapp también No, no hay nieves Ah, sí También soy locas de Whatsapp Sí, sí Sí, verdad Ah, vale Es que como soy varia Y me vais llamando por tramos Yo ya no sé quién llama Y quién no Nada, a ver Repartir entre Valencia y Alicante Sí, ah Vota Alicante ¿Cómo estáis? Bien ¿Bien? Muy bien Vale, un montón ¿Y ahí llueva o no llueva ahí? Falta gente aquí Falta Fernando y Teresa Falta esponada ¿Qué le está Fernando y Teresa? Han perdido Fernando está en Barcelona Que ha ido a Got Talent Ah, mira Ah, sí Está más serio Es que falla bien Ah, mira Teresa, pues Estará por ahí Estará por ahí Estará ¿Va a andar a Teresa? Bueno, pues si el Fernando sale en el Got Talent Avisarnos que lo veamos por la tele Vale ¿Vale? Bueno, guapas Que vamos a coger otra llamada, ¿vale? Sí, que tal Esto empezamos, eh Venga, un besito Adiós Adiós Hola, antes de otro recinto Sí, bueno Yo te lo digo a ti Ay, a ver Ahora Hola Hola Hola, ¿qué tal? Hola ¿Esta es otra loca del WhatsApp? No ¿No? Sí Sí, ¿verdad? Os tengo ya las fotos fichadas a todas ¿Quién eres tú? Ay, qué... Ah, es la que faltaba Es la que faltaba antes, ¿verdad? Sí Porque está entrado antes ya Sí ¿Qué ha pasado? Que has apagado la luz con el culo Con el culo gordo ¿Cómo estás? Bien Hola 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 Uy, cuando me hacéis estas llamadas nos guiáis, eh Porque ya no sabemos quién habla, quién no habla Laura, ¿pa' qué engrides y ya parlás? Ay, ¿pa' qué no había llamado? Es que ya no había llamado Puta Bueno, pues nada, no pasa nada Encima metéis con ella No os fijáis a ella, ¿o más? ¿Qué has dicho? Es que su móvil va mal ¿Su móvil va mal? Ya, va a pasar Pues pídete uno para los reyes Dile al papá que dice Papá, mi móvil está chungo, eh Un iPhone Un iPhone, eso, un iPhone Dile a la que sea que no se queje que lo rompe Yo no lo rompo, se rompe solo Claro Sí, claro ¿Verdad que se rompe solo a vosotros también? Yo tengo el iPhone 6S pero se me ha caído en el váter y está arreglándose Uy, cuando a mí se le cayó en el váter también y se lo llevaba en el culo Y se arregló pero después no iba a ver todo bien Un iPhone 6S que yo tengo Sí, duró un año Yo no, a mí me lo van a cambiar nuevo Pues nada Adiós Un besote Un beso Adiós 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 Por ahí ¿Por ahí? Por donde sea ¿Ahí? 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 No Está por tus lados Pobreta Bueno, pues nada Le pedimos el número si quería Sí, le escribimos y ya está Que lo vamos a dejar aquí ya Y volvemos al sorteo Y en media hora volvemos para el sorteo de la Giselle que grabaremos el trozo del sorteo Lo que pasa es que la Giselle se le hace el directo y se le hace un rato Como siempre, que le mola su directo, que si no la seguís, seguidla por su Instagram Que se pone a hacer directos nocturnos y se tira ahí dos horas que es lo que le deja al Instagram hacer directos Una, una ¿Una hora? Una hora Bueno, pero igual una hora lo para y lo vuelve a poner Y así se puede tirar Toda la noche Ahora volvimos Hola ¿Qué haces? Hola Hablando con Eva Pero no se escucha ¿De dónde nos llamas? Desde Córdoba Desde Córdoba Madre, qué lejos ¿De Córdoba capital? ¡Oh! ¡Tengo que tocar la silenciación! ¿Cómo se llama? ¡Mamá! Palma del Río ¡Ay, de Palma del Río! Ahí tengo yo familia ¡Vece lo que hago es que tengo que tocar la silenciación! ¿Y qué? ¿Qué tal? Muy bien Ya queda poco para volver a la rutina, ¿eh? Yo también paso primero a la, eso ¿También pasas a primero? ¡Ay, que se ha parado! ¿Estás parado? Sí Y luego está ahí con la sopita, pobre ¿Hola? Hola 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 ¿Quién eres? Hola Hola Hola, Paula ¿Desde dónde nos llamas? De Madrid Sobre la que llamé en el... La otra vez que pusisteis Cosllamando Ah, ya hemos hablado contigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Bien? Muy bien, me alegro Sí Bueno, ya se acaba el verano, ¿eh? Sí ¡Me estáis petando! Están escribiendo por todas las que nos pueden contactar con nosotros Ya habíamos cortado ya el vídeo Pero bueno, hemos seguido cogiendo llamadas No pasa nada Como vais llamando, vamos cogiendo Bueno, después hará irse el directo en su Instagram ¿Lo verás? ¿Qué? Sí, sí lo veré porque he participado ¿Participa? Pues nada, a ver si tienes suerte ¿Vale, guapa? Gracias Bueno, un besito Adiós Adiós Pues habíamos dejado ya de coger Y hemos vuelto a coger otra vez ¿Quién eres? Gisela Hola, Gisela ¿Otra Gisela? Habéis llamado ya dos Gisela, mira Bueno, la Gisela en realidad se llama Gisela ¿Habéis visto los vídeos? ¿Sabéis que se llama Gisela en realidad? Porque el señor no lo quería Sí Sí, ¿verdad? Ay, déjale el volumen Bueno, ¿cómo estás, Gisela? Bien ¿Sí? Bueno, deseando que empiece el cole ya o no No, no, no No, no, no ¿A qué curso pasas? A cuarto de la ESO A cuarto de la ESO ya Madre mía, así como el Gerard Ahí hay que apretar los codos bien, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Bachillerato? Sí, bachillerato ¿Cuál vas a hacer? ¿El científico? No, el de letras Ah, el humanístico El humanístico, bueno Es un poquillo más sencillo Sí Bueno, menos de hincar con las matemáticas Sí Bueno Pues nada Disfruta los días que te quedan, ¿vale? Vale, y gracias por cogérmelo Bien, a ti por llamar Un beso Un beso Adiós 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 Ay, pobrecita Hay que venir a la ISA ¿Me enseña otra vez? No sé, otra videollamada A ver ¿Hola? ¡Ah! ¡Se ha tocado! Qué cara Es que no pongo la... ¿Puedo sacar tu cara? ¿Quieres salir en el vídeo? ¿Te grabamos la cara? ¡Hola! ¿Qué? ¿Quieres salir en el vídeo? Vale Vale, pues mira, di hola Hola Es que le tendrías que haber visto la cara Es que estáis llamando todos a la vez Y el móvil está medio loco Y ya no sabemos a quién contestamos ¿Qué tal? ¿Quién eres? Mira Mira, a ver Es que no paran de llamar Mira, más llamadas Ay, ha salido... Bueno, ha salido eso ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Nerea Nerea ¿Desde dónde nos llamas Nerea? Nerea Dance 07 Desde Valencia Desde Valencia Muy bien ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Aparte de nerviosa que te veo Muy bien, guapa ¿Quieres ver a Giselle? Que está por ahí escondida Mira Giselle Aquí está Hola Es que le da vergüenza Le da vergüenza salir Bueno, Nerea Encantados de hablar contigo ¿Vale? Adiós Un besito Un besito Adiós Qué graciosa Es que se pone que, vamos Que parece que les va a dar algo Bueno, pues nada Vamos grabando Porque como vais de esto Pues yo ya no me despido Voy a poner la sopa Júgete Vale, chicos A ver Espera, pero toca bien Todavía no, papá Todavía no Vale, a ver Cari, muévele a la Giselle Yo no estoy mirando Yo tampoco miro No vale, papá La Giselle está con el antifaz Con el antifaz Se agobia, se agobia Adiós, Cari Que has puesto Vale, Giselle Vuelve No te quites el antifaz Está con el antifaz ¿Vale? Ahora Mueve Para arriba, para abajo Para donde tú quieras No, a la derecha Está moviendo la mesa Ay Ay, perdón Como la lían Y cuando tú quieras Pues paras en uno Vale A ver Andrea PF05 Andea PF05 Estás aquí Manifiéstate Búscalo Claro Vamos a verte Primero vamos a Vamos a mirar Que esté Sí, ponía dos Ay No, pero que nos siga Andrea PF05 Andrea PF05 Es que la Giselle Es una balazas Ahora te buscamos otra vez Nos hemos quedado con tu cara Por lo menos Por aquí no sale Hola chicos Acabamos de hacer el sorteo Ya nos habíamos conectado antes O no ganaste Giselle Qué pena Espera, estamos buscando otra vez A la Andrea A ver Está ahí A ver, ahí Andrea Vez 05 Dale a seguir O hable con una captura O ábrele O sea, háblale ¿Hago algo? ¿Me dejas hacer algo? Síguele para Uy, se me va la mano No te dejas Si no hay nada ahí A ver si podemos hablar contigo Envíe el mensaje ahí Envíe el mensaje No quiero enviar mensaje Ponle Hola Sí, hola Ganado Ah, pues acabamos de hablar con ella Sí Ahora Hace un ratillo Me hablé con ella Ah, mira Qué casualidad Andrea Eso fue hace tiempo, ¿no? No, ha sido hoy Sí A ver si Andrea Hola A ver, chico Ya hemos hecho el sorteo Dame que mira si está Andrea A ver Ahí se va a mirar A ver si está por ahí Ha ganado Andrea PF05 A ver si está en el directo Y no se ha enterado No No, no está en el directo Make a cheese Bueno, le estamos mandando un mensaje A ver si nos contesta Se lo envío Ah, bueno, chico Ah, de la S de Casio No, pero no hace final Muy mal Porque tiene que hacer Hacer la paladana Se ha tocado Bueno Que hemos acabado el directo Hemos acabado Las llamadas Lo hemos acabado todo Nos sigue llamando la gente Pero no podemos cogerse a todo el mundo Porque si no, no acabaríamos nunca de coger El Hugo ya nos ha escuchado hablar con vosotros Ya está llamándome Sí, ya viene Ya viene No, no viene Me está llamando solo Ahora voy a ir con él ya Y eso Que muchas gracias a todos los que habéis llamado Que muchas gracias a todos los que habéis escrito A los que seguís ya Hugo Ahora voy y te lo pongo Ahora te lo llevo Ahora te lo llevo Que eso Que muchas gracias a todos, todos, todos Que enhorabuena a Andrea 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 de Badalona Que le ha tocado el altavoz de la Giselle Que hemos dicho Que por cierto Eso no lo hemos grabado Lo del directo ese, ¿no? Estoy hablando aquí con un conejo Que gracias No, que gracias No sé lo que digo Que nos estaban diciendo Que como las chicas de Badalona No sé lo que digo De hacer una quedada Y no te rías Porque entonces me río mal De hacer una quedada en Badalona, ¿vale? Porque le hemos dicho Si eres de cerca Te lo llevamos nosotros En persona Y entonces le han dicho Pues quedada Pues venga Pues hemos dicho Vale, pues quedada Mira, es que me estoy riendo Porque me estoy hablando yo Y el conejo ya está Que a lo mejor hacemos una quedada El domingo en Badalona Que si la hacemos O los que no tenéis Instagram Os lo diremos por aquí el viernes Y los que tenéis Instagram Pues os iremos informando Por Instagram, ¿vale? Pues eso Resurge Que es que no me mola Habla con un conejo Que danza que es No, porque Mira mi conejo Mira mi conejo Espera que no te enfoca el conejo Me enfoca a mí Espera Mira mi conejo Es que estás de lado conejo Así Ahora Bueno, pues nada Que vamos a despedir ya El vlog aquí Que no ha sido muy de esto Pero Yo creo que hay muchos minutos Ahí grabados Ahora se va a quedar el Oscar Aquí Editándolo Está tocado Está tocado O me toca a mí Le toca a él El edita Yo hago la cena Porque todavía no hemos cenado No Ha cenado El Yera Y la Yissel Y el Hugo Si que han cenado Nosotros no hemos cenado Son las 10 y media de la noche Y mañana Toca el acertador Como siempre No vos teces Que me los hace postezar siempre Bueno chicos Mira como dice la Yissel Yo con estos pelos Se me han salido todos los pelos Mira yo me tapo así Y ya no me veo los pelos Y el hoja Me ha puesto el conejo de lado Con el conejo Te lo he dicho que estaba de lado Tú me lo has puesto de lado Bueno Que si os ha gustado el vídeo Quieres que hagamos Quedar en todos lados Si eso también Lo habéis puesto en el directo Que hagamos quedada en todos lados Yo siempre Últimamente Siempre digo Si os ha gustado el vídeo Y me quedo así Ya están llamando otra vez No podemos coger teléfonos Mira Pero que no podemos Hacer tanta quedada Vibrado Ojalá Que si Que se pone en play Eso Quítalo Quítalo No espera Que se pone en play Ahora vamos a quedar En la spam Uy casi salta Y eso Que si Que intentaremos hacer quedada En toda España Pero de momento Pues por aquí cerquita Que si os ha gustado el vídeo Que le deis a like Que si no estáis sujeto Suscribiros Y nos vemos En el próximo vlog Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!